Cada uno de nosotros vale, ni más vale todavía que estemos juntos, si es tan difícil ponernos en cuenta. Aquí estamos por parte de este equipo, Marchu, Zanoli, Marcia, sí, sí, claro, hija del gran Eduardo Zanoli. Y Morena, a ver, es argentina, Claudia es italiana, Francisco es argentino, y May es tailandesa, ¿ok? Esos son parte de un grupo o un equipo de gente que hace intercambios culturales. O defensa de una organización sin fines de lucro, de base voluntaria. Vos comenzaste siendo como ellos, es decir, viajando, no me veías nada, a Turquía. Exactamente. Te estoy investigando mucho sobre el turismo, estuviste, pero no es de Estambul, fuiste a otro lado, a 400 kilómetros de Estambul. Sí, a Esmirna, a Izmir, en la costa del Ejero. Bueno, la profe que nos ha ayudado aquí a comunicarnos, por supuesto, profe de inglés, ¿verdad? Correcto. Y Marchu me contaba entonces que Francisco se va a Holanda. Francisco se va a Holanda. ¡Qué tul! Y la señorita, Morena, se va para, no me digas nada, a Dinamarca. Normalmente hicieron unas lindas opciones porque muchas veces lo primero que viene a la mente es, bueno, me voy a intercambio y me voy a los países como más tradicionales. Estados Unidos o Nueva Zelanda, así aprendo inglés. Ustedes solamente hacen el vínculo, digamos. Sí. ¿Y el intercambio cultural? El intercambio cultural. AFS, uno de los requisitos que tiene durante la selección de los estudiantes, porque no cualquier chico que viene y se sienta y dice, ah, yo me quiero ir. Claro, no, no, pará, tiene que encontrarlo bien, tiene que tener buenos puntajes, salvo, salvo que tengas cara de bueno como Francisco. Claro, sí, con esa cara ya está. Y el nivel de adaptabilidad también, ¿no? Sí, bueno, eso lo hacemos a través de entrevistas personales y después hay, por ejemplo, ellos se están yendo a un campamento de preorientación con todos los chicos que van a viajar ahora en agosto, donde se hacen actividades específicas para que ellos, una vez que lleguen al país que los va a hospedar, estén más preparados. Porque lo que se le llama el shock cultural es fuerte. O lo mismo al revés, a ella nosotros queremos saludarla, darle un beso, abrazarla y ella se queda, porque no está acostumbrada. Ascoltale algo. ¿Está bien? ¿Le hablamos en italiano o no? No quiero. ¿Le hablás en italiano y te entiende, May? Ah, mejor que el español, seguro. ¿Entiende italiano? A ver, un poquito, a ver, decíle, dale, decíle que cómo la pasó en Argentina, preguntarle cómo la pasó. ¿Cómo está en Argentina? ¿Si piache, no te piache? ¿Piache o no te piache en Argentina? Hay una gran variedad de programas, tanto para adolescentes como para adultos. Es que cualquier persona que tenga ganas y tenga un poco de habilidad social y ganas de comunicarse... Gracias chicos, que la pasen bien, que disfruten de su viaje. ¿Ustedes saludan a todos los italianos? ¿Quiere saludar a la comunidad Mar del Plata? Mándame un saludo en italiano, por favor. Un saludo a todos los mar platenses, es un placer estar aquí, amo Mar del Plata, un beso. Un beso, un beso divino, eh Claudia. Muy bella. Morena y Francisco Sevan, May. Cada uno de nosotros vale, y más vale toda la vida. Estoy trabajando cultural con María Gracia Cuchinota, con Claudia en realidad, mi amiga Claudia. ¿Te apoya? Ayúdame, voy a darme la mano que te vas a Dinamarca. Claro, no te pregunté, es muy importante, pienso. ¿Hace cuánto estás en Argentina? Hace 11 meses. ¿Y te volvés dentro de poquito? Sí, 20 días. ¿20 días para ver a tu familia? Eso es lo que iba a preguntarte. ¿Cómo es eso de no tener cerca a tu familia? Hablás muy, muy bien el castellano. Ay, gracias. Bueno, los extraño mucho a todos mis amigos, a mi familia, pero también dejar una vida acá es raro y es muy difícil, muy difícil. Vine acá sin saber nada, ni una palabra. ¿Nada? ¿Sabías nada de español? Algo, pero no mucho. ¿Qué conocías de Argentina? Y, bueno, algunos lugares como Buenos Aires, bueno, el Papa. ¿Habías venido o no? No, no, nunca. No, no, no. ¿Hagadona de Nápoles, por supuesto? Sí, por supuesto, sí. Pero vos sos de Turín, de donde es la Juventus, donde tuvo carritos Tevez. Sí, sí, sí. Very difficult. Very difficult. Very difficult. ¿No? ¿Hacías de Tevez? Sí, sí. ¿La familia extrañás mucho? Sí, me extrañan, me extrañan. ¿Te extrañan? Sí. ¿Y vos no? Sí, los extraño, pero qué sé yo. Tengo que vivir esta experiencia por ahora, es un año, me tuvieron por 17 años y es mi año eso, es mi año, tengo que hacer lo que quieras. Bueno, tengo reglas, pero... Qué manera de evolucionar de pensar. Gracias, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Thanks. Muchas gracias a los chicos del intercambio. Intercambios culturales con jóvenes, en este caso de Marcaz.